¡Suscríbete! Y Tziar dice que no es lo mismo la salsa de romesco que la de calzots. Así que, hablas vosotros. Yo no logro buscar la diferencia. Yo te la cuento. La ñora es dulce y es la que se utiliza para la salsa de calzots. En la salsa romesco se utiliza el pimiento choricero, que pica un poco más. Y además, también se le añade un poquito de caldo de pescado. ¿Te ha convencido? De momento sí, vamos a ver. A ver si lo hago bien también, que mamá espera hacerlo bien. Vamos a hacer con dos ñoras, cinco tomates, tres ajitos, con una rebanada de pan, con unas 20 almendras y un poquito de ajo con aceite, sal y vamos a triturarlo todo. Al final, un chorrito de vinagre, pero muy poquito. Normalmente, la salsa de calzots se consume con calzots. ¿Cómo la vas a mezclar tú? ¿Con qué? Con unos puerros confitados. ¡Qué rico! Vamos a hacerlo también con una alcachofa. Vamos a hacer también una mezcla con boniato, un pak choi y con angula de monte, que es una seta que está muy rica. Mi vida siempre se ha mezclado entre la interpretación y el restaurante. Yo, de hecho, después de estar nominada a los Goya, yo servía platos en el restaurante. Lo que tiene en común nuestra profesión, nuestras profesiones, es que son muchas, muchas horas, muchas, pero que lo hacemos con pasión. Sabes lo que pasa es que estamos siempre en los mejores momentos de las personas, en sus cenas familiares, en sus cenas de enamorados. Y para celebrar esta unión, Tiziar, por ser una artista completísima, por cocinar de maravilla y por enseñarnos la diferencia entre la salsa de calzots y la romescu, ha llegado el momento de nombrarte Terricola de Honor. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!